¡Hola chicos! ¿Cómo estamos? Hoy os traigo reacción que me habéis pedido Sí, me habéis pedido una reacción y yo la traigo hoy Iré trayendo reacciones que me hayáis pedido pero con cierta tranquilidad Porque no puedo subir 40 vídeos al día Básicamente la reacción que os traigo hoy me la ha pedido un chico que se llama TheWolf Y me ha dicho reacciona a DL Blando como lluvia Por lo tanto pues me he metido, he visto que el chaval tiene pocas visualizaciones Y he dicho, hostia, ¿por qué no voy a reaccionar a algo? El cual pues está empezando, por así decirlo Y sí, vamos a reaccionar a este vídeo así que no me enrollo mucho más Y vamos a darle caña Vamos allá A ver qué tal está, eh, yo no la he escuchado, o sea que Bueno, Leonardo Dantes ahí Por la cara El videoclip es gracioso porque sale Leonardo Dantes bailando Que Leonardo Dantes es un personaje español Que, bueno, que es famoso por así decirlo Porque es medio subnormal Pero bueno El videoclip mucho sentido no tiene Uno, dos, tres No me lo esperaba O sea, no me esperaba ese inicio De momento temazo O sea, temazo Para tener 700 visualizaciones que tiene O sea, no tiene más Me parece un temazo No os voy a mentir Un temazo además de los gordos Vamos a seguir Estamos viendo gente en pelotillas Justo lo he parado en este frame A lo mejor soy subnormal Y el vídeo me dice en YouTube Oye, chaval Está saliendo gente en pelotillas En tu vídeo Adiós Y me lo tiran Pero bueno Se está viendo el nabo Se estaba viendo el nabo Se le veía el nabo por debajo Por favor, que no me tiren esto Pensaba en desaparecer Yo no tengo nada Pero quiero ser Que en la hermeta fuego Si te quieren prender Estoy volviendo loco Tú no volverás Ella dijo Nero I don't really care If you cry Fuertábamos matando Solo un día más En la estación Y dando vueltas Como crack Como crack Tiene una herida abierta Para coser Que temazo Gente, que temazo O sea ¿Por qué? ¿Por qué esto tiene Tan pocas reproducciones? Voy a ponerle un comentario Muy grande Bro Esto Tiene Que Que subir Como la espuma Acuérdate Y un corazón Bueno, dos Ahí está Ahí está Se lo merece Se lo merece De momento muy chula En serio Es que Cuando algo me gusta Pues digo Muy chula Muy chula Muy chula Y ya está Y solo me dedico a decir eso Pero en serio Me ha sorprendido Muy Muy Gratamente O sea Me parece un temazo Un temazo Subir bien alto Y que me pueda ver Fue cayendo como lluvia Pero aún quiero ser Quiero subir bien alto Pa' volverla a ver Si nunca tuve nada ¿Qué le voy a hacer? Va a subir bien alto Y que me pueda ver Fue cayendo como lluvia Pero aún quiero ser Pero que quedo Subir bien alto Pa' volverla a ver Yo me estaba matando En silencio Te lo estaba contando Quien venció Que no me matan Ni en el Tekken 3 Menos la ansiedad Ya no me matan Ni en el Tekken 3 Ojito a lo que acabo de decir El Tekken 3 Gloria Da la gravedad y el Este Popping, popping, pills Volando, baby Mi nombre es Dele Blando Ahora todos lo ven A nosotros nos da igual Nos vamos a perder A vosotros sí que os da Y os vamos a joder Estoy volviendo loco ¿Qué le voy a hacer? Cuchi ya no valgo Ni para caer Estoy volviendo loco ¿Qué le voy a hacer? Espérame allá arriba Que ahora te voy a ver Estoy sin palabras Sin palabras, gente La producción es bestial O sea, tiene autotune Se nota que tiene autotune Pero la producción como tal Es jodidamente bestial O sea, tiene una masterización Increíble De verdad Suena todo al unísono O sea, ni suena la base más alta Ni suena la voz más alta Ni nada Suena todo perfecto Suena todo perfecto Y eso es algo que Hay que buscarlo en una canción Sí o sí Y esto lo ha conseguido Lo ha conseguido Pero mucho Además Mucho Y en serio que me ha sorprendido Una barbaridad Así que De él es blando Eres muy grande Y muchas gracias A Mr. Wolf Porque Me ha enseñado algo Que Desconocía por completo Y es este pedazo De artista Que ahora mismo No está muy alto Pero Os aseguro Que crecerá Crecerá ¿Qué? Si nunca tuve nada, ¿qué le voy a hacer? Quiero un paso muy bien alto el que me pueda ver Cayendo como lluvia, pero quiero ser Que yo soy muy bien alto pa' volver a ver ¿Qué? ¿Qué digo yo? O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hago? Pues nada, chicos, ya habéis visto que Lo que es quedarme sin palabras se me da muy bien Y más cuando viene de alguien que no me esperaba absolutamente nada Porque ya os he dicho que no he escuchado nada de Leblando en este caso O sea, no tenía ni idea de este artista Y me acabo de dar cuenta de que es bestial, ¿vale? Bestial Y si recordáis, en el anterior vídeo de reacciones Hice una puntuación de 9 sobre 10 a la canción de Ajax y Proc Pero en este caso me voy a pasar mis propias normas por el forro de los huevos Y voy a darle un 11 sobre 10 11 sobre 10 porque quiero yo y porque me ha encantado Así que chicos, espero que os haya gustado a vosotros muchísimo también Ya sabéis que podéis darle a todas esas cositas que dicen los youtubers Y ALT F4 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!